Ok, ahora pasando a conceptos básicos o ya pasando a pronósticos más bien, vamos a empezar con lo que es un pronóstico simple. El pronóstico simple, su relevancia o para lo que más se usa es para usarlo como un benchmark, como se le conoce en inglés, o como una referencia. Entonces, dado, o sea, es muy simple, ¿verdad? O sea, si tenemos una serie así, pues el pronóstico simple te va a dar un pronóstico así, que sabemos que no se va a cumplir porque aquí tenemos ciertos picos, pero se usa como referencia. A lo mejor nosotros dimos un pronóstico así y nos sirve para comparar. Ese es el pronóstico simple. Está el pronóstico, el pronóstico naive, no sé muy bien cómo se pronuncia, naive, o no sé. Este usa el valor de la última observación. O sea, digamos, si tenemos una grafica así y tenemos así, ta, 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 ta. A lo mejor nuestro promedio simple nos diría que va más o menos por aquí. Sin embargo, aquí en lugar del simple, vamos a ponerlo con rosa, nos daría algo así, digamos, o a lo mejor un poquito más arriba. A lo mejor aquí nos daría el promedio. Sin embargo, el pronóstico naive, que también es muy sencillo, nos daría la última observación. Si la última observación fue aquí, pues aquí nos daría el pronóstico. Ese es el naive como básico. Sin embargo, también está el estacional, que digamos que tenemos por meses, enero, febrero, marzo, abril, de un año. Y ta, 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 ta. Digamos que se va así. Sin embargo, ya estamos en enero del siguiente año. Entonces, podríamos dar un... Bueno, a ver, vamos a poner una mejor. Digamos que puedo hacer... Digamos que... Las albercas, la demanda de las albercas, pues en enero está muy buena. Baja, y luego empieza a subir en julio, en verano, y luego empieza a caer en... En... Al final del año. Y así se va. Y digamos que tenemos aquí hasta enero. Entonces, hasta febrero, antes de empezar a marzo. Un promedio simple, pues nos dirían... No, pues... Va a ser más o menos aquí. Un promedio naive, o a lo mejor un poquito... Si aquí nos dice un promedio simple, va a ser... Pues por aquí... Un promedio naive, nos diría, no, pues aquí donde te quedaste. Un naive normal. Pero un naive estacional, nos dice que... No. Si te fijas en marzo, suele subir. Entonces, pues el pronóstico lo daría más o menos igual... Igualito, así de aquí... Que el año pasado. Entonces el naive, o sea, como que se copia de... O cada 12 meses, o ya dependiendo del... El tiempo. Pero más o menos así funciona. Entonces... Ese, pues es el naive. Y... ¿Qué más? Otro concepto... Conceptos importantes... Son los de aguantar ajuste. Usamos... Dos principalmente... Que es el... Ike... Y el... Vic. Permítanme... Que es el acaique y bayesiano. Entonces, la forma de cada uno... Tenemos... Del acaique, este... Logaritmo de sigma al cuadrado... Rho más dos... Rho. Mientras que el Vic... Vamos a ponerlo aquí, Ike. El bayesiano... Es igual a T... Logaritmo de sigma al cuadrado... Rho más Rho LNT... Donde Rho son los rezagos. ¿Qué es lo que hace esto? Así intuitivamente. Simplemente es penalizar a los rezagos. Porque si nosotros pusiéramos un chorro de rezagos... Pues nos daría... O sea... Se sabe que a un modelo entre el... Más le pongas variables... Si le pones un chorro... Te va a dar... O bastantes... Te va a poner... Te va a decir que te da muy buenas... Muy buenas estimaciones. Sin embargo... No es cierto. Desde ahí... Viene lo que se le llama... Como una regresión espuria. Una regresión espuria... Nos dice que... Que la estadística... Sugiere relación... Cuando no la hay. Es algo por el estilo. Os doy cuenta que si nosotros ponemos... Tenemos una variable... Y la queremos explicar... Con un buen... De rezagos. Y así... A lo mejor estadísticamente... Dado... O sea... Porque al final del día... Todo está relacionado. Aunque sea mínimamente. Entonces... Si tú le pones infinitas variables... Pues estadísticamente te puede salir que... Da buenas estimaciones... Cuando no es cierto. Entonces... Por eso nos apoyamos de... De... La bondad de ajuste... De... De... El arcaique... Y el bayesiano. Para que estos... Penalicen a los... A los rezagos. Para tener... Simplemente el número óptimo de rezagos. Para tener... Precisiones... Pues que sean buenas. ¿Verdad? Después podemos... Pasar a lo de... Comparar modelos. A veces también estadísticamente... Podemos tener dos modelos... Para predecir algo... Que nos arroje... Que son igual de buenos. Entonces... Aquí es donde sale... El test... De... De... Debald... Y Mariano. Aquí básicamente... Lo que hace... Este... Genera una función loss... O una función de pérdida. Digamos... Para cada... Para cada modelo. O sea... Que tanto falla... Podría decirse. Entonces... La hipótesis nula... Es que... Las funciones loss... Son iguales. Si se rechaza... Que son iguales... Entonces se toma... A la que tenga... El loss más bajo. Eso es lo que hace... Este test... De Debald... Y Mariano. Y pues... Después... Tenemos... Las tendencias... Que pues... Dice que una serie... Tiene tendencia... Porque crece... Durante toda la muestra. Y pues... Puede ser determinística... O estocástica. Que eso lo vamos a ver... En los siguientes videos. Y algo va así... De aquí a aquí... Nosotros... Podemos ver... Que tiende a ir hacia arriba. A lo mejor no en línea directa... Pero tiende... Seguir un caminito. O de lo contrario... Si va así... Podemos aquí decir... Que tiene una tendencia... A la baja... Y como va cayendo... Entonces... Así es como podemos detectar... La tendencia... Y pues yo creo que... Estos serían como los conceptos... Así... Como de... Full teoría... Igual... Eventualmente... Los vamos a repasar... Pero... Hasta aquí sería... Todo... Y ya en el siguiente video... Vamos a ver... La... En cuestión más de tendencias... De modelos determinísticos... Estocásticos... Cualquier duda... En los comentarios... Nos vemos...